Hola, me llamo Ryan. Y me llamo Gavin. Bienviendo a la preparatoria de Perry. Estos próximos cuatro años pasan rápidamente. Por lo tanto, necesitas que hagas lo mejor de ellos. Hoy, nosotros damos nuestras recomendaciones de cómo ser a través de clase. Punto uno. Recomiendo que no uses los amarillos porque otras estudiantes se burlan de ti. Es buena que uses una mochila a tener sus cosas. No usas estas. No funcionan. Punto dos. Es importante que tengas buena salud. Si no te sientes bien es más difícil trabajar. Mmm, mmm. Salad. Punto tres. Yo recomiendo que bebas mucha agua. Es importante que sigues vivo y seas muy difícil trabajar cuando tengas sed. Punto cuatro. Es importante que coma saludable. Es malo que saltes las comidas porque necesitas nutrición durante el día. Mmm, mmm. Salad. Punto cinco. Es importante que tengas buen sueño en la noche para que no se duermen durante de la clase. Uh, crap. I'm late. Pero, cuando tienes sueño, yo recomiendo que bebas el café te mantengas despierto durante de la clase. Punto seis. Durante de el invierno es necesario que te vistas con ropa de abrigo porque puedas tener enfermo si no. Punto siete. Por fin, insisto que hagas los ejercicios para mantenerme en forma y yo... Ayuda a concentrar en la clase. Ayuda a concentrar en la clase. Uf. 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 Punto ocho. Es muy importante que prestes atención durante de la clase y tengas notas cuando la maestra habla. Recomiendo que uses estas notas para estudiar luego. Punto nueve. Recomiendo que no llores. Que quieras llorar, pero no hagas. No vale la pena. En su lugar, ser feliz y saber que va a mejorar pronto. Punto diez. Es necesario que hagas la tarea. Haz la tarea. Haz la tarea. Haz la tarea. Haz la tarea. Seriamente, es muy importante que hagas tus tareas para que mejores a sus clases. Punto once. Es bueno que desarrollares buenos hábitos, estudios, contengas los materiales por la clase. Las maestros son no felices cuando olivades tus lápiz. I forgot my pencil. Can you not sound like this? También, cuando no comprendas las clases, recomiendo que levantes la mano y hagas preguntas para recibir la ayuda. No one ever notices me. Punto 12. Recomiendo que tengas la clase de español porque conoces español es muy importante. Sé tu video. Adicionalmente, recomiendo que tengas las clases de producción de los videos. Ayudarlo cuando tu semestre de español asignan un proyecto de video. Hola, me llamo Ryan. Y me llamo Gwen. Punto 13. Para hacer muchas amigas en la escuela, recomiendo que participes en los deportes. Tengas las clases como la banda y el coro, atengas muchos divertidos y hagas muchos amigos. Punto 14. Es generalmente, seas simpática a otras personas para otras personas se gusta tú. Es importante que respitas otras estudiantes y tus maestras. También guardas los secretos para tus amigos. Confian en tu y seas silencio durante de la clase para no molestar tus maestras. ¡No me gusta rat! ¡Be quiet! Esos son todos los días que tiene una buena experiencia de la perpetuaria. Esperamos que disfrutes nuestro video y tengas un año fenomenal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!